Hey muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos Yu-Gi-O-Kers? Mis queridos Yu-Gi-O-Kers, mis queridos Yu-Gi-O-Kers, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Aquí estoy haciendo como todo buen YouTuber una noticia que seguro a los más fanáticos de Yu-Gi-Oh! les va a parecer interesante y es que Yu-Gi-Moto es descargable o mejor dicho, no descargable, sino conseguible he estado esperando por uno de los días de sí y recién está actualizando, ojo he estado esperando por uno de los días de sí no sé cuánto tiempo así es, ahora que Mokuba ya lo hicieron conseguible ahora Yu-Gi-Moto también es conseguible y actualizamos, vamos a comenzar sí, así es, y sinceramente quiero ver quiero ver este les comento que todavía no he podido obtener a Mokuba, lamentablemente se me complica eso pero pero a ver, si sigue el evento disponible creo que sigue, no recuerdo no recuerdo la verdad pero si es que sigue, excelente lo podemos conseguir, si es que no, ni modo todavía Mokuba está disponible excelente, oh no, mini casa una ultra rara que bacán, que bacán, que bacán vamos bien, vamos bien, ya este... otro pedazo si recuerdan este evento, cierto? el evento en el que... el evento en el que... era un evento en el que entrabas al reino de los duelistas literalmente y te hacían pasar por toda la historia y tenías que combatir en secuencia a los duelistas que se despertaron junto con Yugi en la primera temporada de Yu-Gi-Oh! lo que me interesa es saber como Yugi es conseguible dice que ya se puede conseguir, se supone vamos a revisar eso a ver, a ver, a ver creo que es en el evento de ahí dentro sí, efectivamente creo que es en el evento vamos a ver, vamos a echarle un vistazo al evento la guía turística del inframundo ya ya la guía turística del reino de los duelistas claro, pues este es este... el evento justamente del reino de los duelistas se acuerdan que Pegasus combate contra Yugi y pierde el alma de su abuelo en un duelo de sombras en el segundo capítulo, si no me equivoco y Yugi se inscribe en el torneo justamente para recuperar el alma de su abuelo esa fue una de las temporadas que más me gustó de Yu-Gi-Oh! porque no había reglas tan complicadas como ahora después de eso se añade en Ciudad Batallas lo que son los sacrificios, el número de las estrellas y todo eso antes se podía convocar sin reglas convocabas como te plazca y ganabas el duelo si tenías una carta buena acá te están hablando justamente de lo que es toda la historia la historia de lo que es el reino de los duelistas que suben al barco y Weevil por ejemplo que acá le llaman Insector Aga Weevil tira las cartas de Exodia a lo que es el mar maldito ese agarró y tiró las cartas de Exodia al mar es un tramposo ya saben como opera este infeliz ya ya acá vamos a hacer algo bien chévere vamos a lanzar el dado vamos a jugar un duelo rápido espero que no me decepcione claro, tenía que salir uno lógicamente aquí ahí está justamente ese es cuando Weevil tira tira las cartas de Exodia lo pasé demasiado rápido esa carta esa carta es hermosa debí tomar un screenshot no sabía que iban a mostrar la carta de Exodia ahí está hoy a esta vez si no la toqué Weevil tira al mar efectivamente como pasión del anime maldito infeliz deberían cambiar el nombre instructor haga suena horrible sinceramente vamos a lanzar el dado de nuevo espero sinceramente sacar un 2 un 3 excelente ¿qué? pasemos todo a ver monedas milionarias ya les comento este voy a desenar muy cobarde pero lo voy a jugar en nivel 20 ¿por qué? porque él tiene un monstruo tipo insecto que bota al primer turno que tiene algo de 3500 y pico o 2800 creo y es una baraja bastante avanzada de insectos así que no conviene sinceramente no conviene enfrentarse ahí y no ganarle ¿no? lo hice como unas cuantas veces me enfrenté cuando vi el evento me enfrenté como unas 10 veces a él y no pude ganarlo es bastante complicado ya vamos a jugar a ver ahora ahora tengo cuenta que ahí la solución de sustituir automático o sea es como que la máquina va a decidir por mí y va a jugar va a jugar va a jugar y va a ser un un este como les explico van a ser este jugadas no pensadas por mí sino por la máquina y súper automatizadas y un resultado súper aleatorio tanto él como yo podemos ganarlo y el detalle es pensarla a uno mismo y ganarlo porque de qué vale poner duel automático si al final este si al final no estás pensando tú o sea la gama de Kine está jugando por ti ya me toca segundo vamos a ver qué tan buenas cartas tiene este fallazo yo lógicamente siempre empezando con Yami y él tenía que utilizar Forest ya vamos a ver juega maldito infeliz apúrate ya ustedes sí saben para qué sirve este Kuribo ¿no? no sé si lo he explicado en en de los anteriores pero este Kuribo la esfera Kuribo sirve este específicamente a mí me sirve para cambiar un ataque a modo de defensa o sea cuando me están atacando a mí me conviene porque bloquea bastantes ataques con eso así que vamos a utilizar ahorita al mago rojo hábil sí modo defensa está bien y de pasar para que me suban los puntos de vida a la jabalita ya espero ataque en el mago porque el mago es bastante poderoso acuérdense que él tiene 1600 de defensa pero al ser bordeado por el efecto de ella a mí obtiene 1800 de defensa y eso no es nada malo este raquete a ver esta carta también es bastante interesante acá la pueden leer le dan su efecto si no la tienen consiganla es muy buena en serio ya y pasamos ahorita no lo estamos haciendo muy interesante pero vamos a ver que tal como se desembole este duelo ya vamos a convocar a este en modo de ataque sin asco voy a tocar primero voy a tocar en orden como lo he convocado la polia de petit excelente si ya están van a hacer los cartas entonces puedo atacar sin temor a alguno a ver vamos a ver vamos a ver que tiene mucha si va a estar en ese plan entonces no hay juego a ver ya esta de acá esta de acá como era ya no se me conviene así que creo que convocamos al más oscuro ¿les parece? yo creo que nos esperamos a la más oscuro esto lo vamos a cambiar a modo ¿verdad? y ahora atacamos ya sé que no es en orden pero igual muere maldito infeliz ya está a ver con esas cartas no pasa nada muchachos ya ganamos el duelo así que vamos a meterle cámara aspirada en 3 2 1 increíble estoy haciendo pruebas con el audio con el audio O para otros estoy hablando en secación. O para otros estoy hablando en secación. Y bien, hemos llegado hasta acá. Así es muchachos. Le ganamos a Weevil. Sinceramente no fue un reto para nosotros. El reto real es el Weevil de Weevil 40. Ese sí es un chuchaza como se dice. Es muy bien difícil de ganar. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Nunca había pasado esta zona. Siempre le enfrenté a ver el 40 y nunca lo grabé. Supuestamente este... Esa es la historia. Y ahí muere. Y ahora debo seguir avanzando. Avanzo 2. 1, 2. Ahora para jugar tengo que... Necesito 7 de 4. No. Necesito 7 y solamente tengo 4. Necesito 7 de 4. Bueno, ni modo. Entonces, este... Continuaré nomás, ¿no? Vamos a salir de acá. O cómo hago? Ponle baterías. Vamos a jugar 3 besos. Vamos a ver, ¿eh? Vamos a jugar 3 besos. Vamos a ver, ¿eh? Ya. Vamos a jugar. Ya. Lo que vamos a hacer ahora... Es salir de acá. Y me... Me... Me incomoda porque no sé cómo es conseguir a Yugi. Las misiones del bingo, bla, bla, bla. Ya. Es la primera vez que voy a utilizar este tipo de cámara. Ahora, vamos a meterle una cámara de 4 veces la velocidad ahí, ¿eh? De lo automático, por primera vez. Espero poder ganar finalmente. Ahí está, pero tenía que ser obvio. Y saldría de feo, lógicamente. Ya está, vamos muy bien, vamos muy bien. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí, ya está! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Así es. Así es. Ganamos. Pero lógicamente este diablo automático no saca el jugo, no le saca el jugo al diablo A ver, llegamos hasta acá, moriste, infeliz, ya, a tu mis daditos Esto es para obtener a Mokuba, así lo sé Nuevo Mundo, ta-ta-ta, TEA Ah, ya me regresan al evento No entiendo, decía exactamente, sí decía, que puedo desbloquear a Yugi Moto, pero no sé cómo A ver, a ver Mimo, muchachos, parece que, oh, tal vez está en el portal Ah, obtuve Vamos a ver el portal Mmm, no está No está Me estoy frustrando Se supone que debería estar Desbloqueo a personajes, especiales, misiones del evento, ta-ta-ta, misiones semanales Sí, 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 lo sé, pero no está Bueno, muchachos, este... Este ha sido el video de hoy, sinceramente queríamos... Yo estoy seguro Estoy casi seguro de que el evento de acá es Vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo bien, porque... detalles del evento Mundo Ya... a hacer desbloqueando a Yugi, ¿sí muchachos? Desbloqueando a Yugi, a Jaiden y a... y a Mokuba, que ya buen tiempo que no... que no este... que no cuelgo videos así, desbloqueando personajes y este... y también quiero... quiero este... quiero hacer lo que es una compra compulsiva pero así brutal, esta vez vamos a llegar a las 5.000 gemas, voy a recolectar todo lo que se pueda y nos vamos a tirar 5.000 gemas, ¿está bien o no? ¿Ya? Apóyame con sus like, por favor, ¿sí? Si te gustó el video, si te van a gustar los videos o si te gustaron algunos videos, jaja, dale like, suscríbete, activa la campanita de las aplicaciones y... y bueno, pon los comentarios, ¿qué me recomiendas? ¿qué más te gustaría ver? Además que lógicamente vamos a grabarnos en los dos igualados, este, subiendo de rango, ganando los dados, etcétera, etcétera. Y... y ya pues, ¿sí? Básicamente sería todo ese muchachos, los quiero muchísimo, los quiero muchísimo, gracias por todo el apoyo, y comenten, den like, que compartan el video si es que pueden, si es que les gustó, si quieren avisarle a sus compañeros o a sus amigos acerca de esto, familiares, etcétera. Lógicamente que les guste Yu-Gi-Oh! o Minecraft o Clash Royale, etcétera, lo que puede publicar, compartan. Y... nos estamos viendo, nos estamos viendo ahí en el próximo video, que será supongo en un par de días. Ojo, atentos, que en un par de días también, el domingo si no equivoco, voy a subir tres videos de Minecraft. Así es, ya estoy terminando las ediciones, no son tan complejas, pero... ahí, ahí están tan interesantes. Tres videos de Minecraft y... este... un par de videos de Clash Royale, ¿sí? Los quiero muchísimo muchachos, cuídense, cuídense mucho, y nos estamos viendo. Chau, 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 váyanse, váyanse, váyanse.